Se decide el ser o no ser del proyecto que hemos denominado Europa y al que con tanto entusiasmo nos adherimos los españoles después de la dictadura. Por ello me referiré a cuestiones europeas que nos afectan a todos y a todas, pero también a las actuaciones en casa, a la responsabilidad de cada institución, de cada gente social, de cada ámbito, convencido de que nadie puede actuar solo, pero también de que nadie puede esperar que la solución venga exclusivamente del esfuerzo ajeno. Y me referiré también, de forma especial, a la actuación de mi gobierno en Euskadi, a la forma de afrontar la crisis y la nueva modernidad que nos ha traído, la globalidad, a esta forma de proponer una salida de progreso, la hemos llamado modelo Euskadi. Un modelo que no debe de ser interpretado como intrínseco a una sola comunidad, sino como una propuesta alternativa a otras políticas que se están aplicando en Europa. Y quiero empezar con dos afirmaciones. La primera es que para mí la economía es un bien público y que por lo tanto debe de estar al servicio de la sociedad. Y que por ello incumbe a la ciudadanía y a sus representantes adoptar las decisiones que afectan a su futuro. Y la segunda, que de alguna manera viene derivada de esta primera, es que hay que recuperar la primacía de la política, de la política con mayúsculas, para gobernar la economía y definir algún tipo de control sobre los poderes financieros y especulativos que ahora andan sin ningún control. Porque durante demasiado tiempo se nos ha contado que la economía no tenía que estar sujeta a la política. Y nos han creado un mito sobre el mercado como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Pero la abstracción del mercado no existe. Detrás de él, lo que existen son personas y entidades con intereses económicos que adoptan decisiones que nos afectan a todos. Cuando algunos han reivindicado la autonomía o la independencia, diría yo, de los mercados, lo que en realidad pretendían era dejar fuera de todo control a los poderes financieros. Y ya hemos visto lo que ocurre cuando los poderes financieros se les deja sin control y sin límites. Que nos han traído la crisis y la recesión. Es hora, por lo tanto, de que la economía vuelva a la casa de la política de la que nunca debiera de haber salido. Y no estoy hablando de intervenciones o de intervencionismos absolutos. Ni de constricciones totales. Estoy hablando de reglas de juego claras y bien definidas. Porque la economía somos todos. Nos afecta a todos. Y entre todos tenemos, por lo tanto, que definir esas reglas de juego que definen nuestro bienestar colectivo. Y no dejar su gobernanza a eso que Adam Smith llamó las manos invisibles. Y que en demasiadas ocasiones son especuladores sin alma pero con nombres y apellidos que juegan con el progreso de países enteros y con el bienestar de millones de personas. Y creo sinceramente que hemos olvidado desde hace demasiado tiempo esta verdad tan sencilla. Y por eso ahora nos va como nos va. Hoy nadie puede hacer una previsión razonable más allá de un mes por no decir de 24 horas. Hoy la incertidumbre sobre el futuro abarca prácticamente todos los ámbitos. El nivel de riqueza las pensiones la competitividad de la economía el crecimiento todas estas cosas se han convertido casi en adivinanzas. Ha desaparecido un mínimo horizonte que nos sirva de guía y dedicamos casi todas las energías a poder entender lo que nos está pasando. Se han puesto de manifiesto de forma descarnada todas nuestras debilidades y tenemos el grave riesgo de caer en la más absoluta depresión no sólo económica sino vital y social que es lo peor que nos puede pasar. Y si seguimos así mirando cómo va cayendo cada uno que es más débil que nosotros si seguimos atenazados por el miedo nos pasará como en el conocido poema que llegará un momento en el que la desgracia tocará en nuestra puerta si no está tocando ya. Y en esta situación está emergiendo el lado oscuro e insolidario de algunos nacionalismos me da igual de país o de comunidad en Alemania se oye hablar de Grecia como un lastre para los intereses alemanes o en Euskadi se oye algunos hablan también de España como la que lastra nuestras oportunidades y por lo tanto de la necesidad de romper amarras con ellos para poder seguir avanzando y dejar a los países con problemas abandonados a su suerte o romper los lazos de solidaridad con comunidades o con autonomías con mayores problemas que otras supone además de una tremenda insolidaridad un problema de consecuencias mucho mayores y mucho más costosas a largo plazo. Por eso quiero lanzar una alerta contra estas pretensiones que en cualquier ámbito proponen la política de salvese el que pueda. La salida no está en construir de nuevo fronteras que creíamos derribadas para dejar fuera de ellas a los más débiles sino en fortalecer la unión como ámbito compartido. Estoy radicalmente convencido de que de esta crisis salimos todos con esfuerzos conjuntos y compartidos o el resultado será tremendamente ruinoso también para todos. Por eso planteo la necesidad de trabajar para conseguir tres grandes pactos en tres diferentes niveles. Un pacto para redefinir Europa como una verdadera unión política y social. Un pacto de país en España para hacer frente juntos todas las instituciones y agentes sociales a la crisis. Y un pacto para fortalecer el papel de las comunidades autónomas para focalizar de forma más eficaz los esfuerzos colectivos. Redefinir Europa es pensar de nuevo el modelo que queremos. Hemos comprobado que estábamos construyendo una Europa que quería a la vez ser y no ser unión. Hemos querido hacer una unión europea mientras que los gobiernos nacionales no han querido caminar hacia una gobernanza compartida y democrática de Europa. Y el resultado es que Europa padece hoy graves desequilibrios derivados de haber construido una unión monetaria sin unión fiscal y sin unión económica desarrollada. Toda Europa en su conjunto debiera de caminar hacia lo que Robert Mondell denominó como área económica óptima, es decir, una zona territorial en cuyo interior las ventajas de tener una moneda única superen a los inconvenientes. Y para ello yo creo que debiéramos de buscar tres grandes acuerdos. El primero sobre la deuda pública y el déficit. Y considero necesario plantear una estrategia a medio plazo. Porque estamos viendo como la reducción drástica de la deuda para ya para ayer a base de recortes sobre recortes no sólo no resuelve el problema sino que lo está agravando hasta cuestionarnos incluso si podemos pagar la propia deuda. Y no se trata de no pagar o de aplazarla sin un plan determinado. Eso sería tan equivocado como tener que pagarlo todo hoy. Pero necesitamos que los recursos que obtenemos con esa deuda sirvan y sean utilizados para ayudarnos a salir de la crisis. Para ayudar a relanzar nuestras economías. Y en los momentos actuales no lo estamos pudiendo hacer. El segundo es sobre una nueva política económica. Es absolutamente necesario reorientar las políticas económicas para que tengan como objetivo reactivar la economía, ayudar a las empresas productivas, crear empleo y poner las bases que garanticen la competitividad futura. Y esto no es posible hacerlo si nos dedicamos exclusivamente a las políticas de ajuste que son necesarias sí, que hay que controlar el déficit sí, pero crecer que es lo que más necesitamos no se hace recortando hasta su mínima expresión ni la inversión ni la innovación ni el desarrollo ni la investigación ni la educación y tenemos que tener recursos para poder desarrollar políticas en esa dirección. Y el tercer acuerdo es sobre la fiscalidad. La zona euro no puede funcionar con los desajustes fiscales que existen y que no nos digan que la solución es bajar impuestos porque los países que están peor en peor situación son precisamente aquellos que tienen mayor fraude y menor presión fiscal. Por lo tanto, creo sinceramente que como mínimo de estas tres cosas debemos de hablar y que sobre estas tres cosas tenemos que cambiar las directrices en el conjunto de Europa. Lo mismo que considero que es urgente que mientras buscamos estos acuerdos el Banco Central Europeo cambie de estrategia y debiera empezar por asumir el papel de prestamista de última instancia para ayudar a los países con problemas. La mayor institución monetaria de la historia del continente no puede ser un mero vigilante de la estabilidad de los precios. Hay que perder el miedo atávico a la inflación y permitir que el Banco Central estimule el crecimiento económico y fomente el empleo. Corresponde también a este banco articular mecanismos para implementar los eurobonos lo que ayudaría a rebajar los problemas de la deuda de ciertos países permitiéndoles dedicar más recursos al crecimiento y se debiera también reforzar el capital del que dispone el Banco Europeo de inversiones dotándole de esta forma de mayores recursos para acometer inversiones productivas y financiar la recuperación. La medida de prestar a España para financiar a los agujeros de las instituciones financieras no es suficiente. Creo que tenemos que hacer todo esto. y debo añadir por cierto que esta ayuda debe de ser controlada debe ser condicionada y además debe de buscar el saneamiento de las entidades financieras pero debe de servir sobre todo para reactivar la economía española ayudando a nuestras empresas y a nuestras familias. Lo segundo que planteaba es un pacto de país en España para hacer frente juntos todas las instituciones y los agentes sociales a la crisis. Cuando la crisis es tan profunda cuando afecta irremediablemente a todo su solución no es cuestión de las propuestas de un gobierno es una cuestión de país porque aunque alguno piense lo contrario la mera gestión del gobierno no es suficiente porque requiere de esfuerzos mucho mayores de compromisos colectivos que deben de ser asumidos por toda la población por todas las instituciones y por todos los agentes económicos pero eso no se consigue publicando boletines elaborando decretos o pidiendo adhesiones al gobierno de políticas que no se comparten un gran acuerdo contra la crisis debe tener unos objetivos claros bien definidos y que comprenda la ciudadanía saber por qué y para qué y sólo así podremos pedir la colaboración y el esfuerzo colectivo y es indispensable que este acuerdo integre tres elementos que deben de ser complementarios una estrategia de austeridad de saneamiento de las entidades financieras de reequilibrio de la deuda sí pero también una estrategia para el crecimiento económico y la creación del empleo y la garantía del mantenimiento de los servicios públicos del estado del bienestar que es esencial para la ciudadanía y en todo caso el acuerdo tiene que ser sobre las tres cosas a la vez no vale hablar sólo de los ajustes si no hablamos de cómo crecer y de cómo sostener el estado del bienestar porque eso es hacer trampa porque tenemos que decir con claridad que las políticas que se están aplicando que nos obligan a aplicar no están dando resultados estamos en peor situación que antes de empezar a aplicar en exclusiva las políticas de recortes sobre recortes lo decía Stiglis hace bien poco las consecuencias de la fiebre europea por la austeridad serán de largo plazo y probablemente graves si el euro sobrevive lo hará al precio de un alto desempleo y de un enorme sufrimiento particularmente los países en crisis y venía a reconocer como señal de alarma que por ejemplo el endeudamiento de Europa es sustancialmente mejor que el de Estados Unidos y que sin embargo nadie pone en duda la estabilidad de la economía americana la diferencia reside en que si cada estado de los Estados Unidos se tuviese que hacer responsable de su deuda todo el país caería en una crisis fiscal y nosotros en cambio carecemos de esta visión de comunidad es decir tenemos que buscar acuerdos pactos pero marcar claramente la dirección el por qué y el para qué y finalmente decía que tenemos que tener confianza en las comunidades autónomas sé que este es una especie de discurso a contracorriente porque últimamente se escuchan voces que quieren presentarlas como las portadoras y las causantes de todos nuestros males bueno no es verdad o por lo menos no es verdad de forma generalizada sólo hay que mirar el nivel conjunto de la deuda de las comunidades autónomas y relacionarla con el catálogo de servicios de prestaciones que dan a la ciudadanía las comunidades autónomas generan un tercio de la deuda total y se les quiere hacer responsables de toda ella bueno yo creo en primer lugar que las comunidades son instituciones que han aportado un enorme progreso a este país durante estos 30 años y sobre todo han sido las grandes responsables de reducir las desigualdades entre regiones entre zonas entre ciudadanos y ciudadanas han practicado con notable éxito la tarea de hacer que cada vez más los españoles independientemente de su origen o residencia tengan los mismos derechos las mismas oportunidades y las mismas prestaciones públicas y yo creo que sólo por esto que demasiadas veces olvidamos se debiera de hablar con mayor respeto de las funciones de las comunidades autónomas pero es que además yo estoy convencido de que las comunidades son también una oportunidad una apuesta para salir de la crisis la política de la cercanía del conocimiento de los problemas y de las mejores respuestas debe de ser aprovechada así que déjenme explicarles aunque sea brevemente la gestión que estamos haciendo en Euskadi todos ustedes saben que en Euskadi además de la crisis hemos tenido otros problemas y problemas muy serios estoy refiriendo a la violencia terrorista que ha azotado tantos años Euskadi y España y me estoy refiriendo también a las políticas de enfrentamiento y de conflicto permanentes fomentadas por anteriores gobiernos que generaron en su momento enormes crispaciones entre la ciudadanía vasca y también en las relaciones institucionales del gobierno vasco tanto con la administración central como con las instituciones de los territorios vecinos y hace tres años asumimos la responsabilidad de abrir un nuevo tiempo en Euskadi demostrando que había otra forma de gobernar que había otra forma de hacer política y hacer lo que miles de ciudadanos y de ciudadanas nos habían pedido que hiciéramos transformar Euskadi marcando unos objetivos claros y creo que la experiencia está mereciendo la pena cuatro han sido los objetivos o los principios que han guiado la acción de mi gobierno recuperar la libertad y vencer al terrorismo totalitario apoyar al crecimiento económico colaborando con los agentes económicos y sociales para hacer frente a la crisis defender los servicios públicos porque son la mayor garantía de igualdad de oportunidades especialmente en situaciones de crisis como la actual y fortalecer al autogobierno hemos resumido estos objetivos en una sola frase queremos una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres solidaria sostenible y competitiva llegamos al gobierno con el objetivo de combatir el terrorismo para acabar con ETA y conquistar la libertad y la convivencia tanto tiempo negada por la banda terrorista y hoy puedo afirmarles con satisfacción que hemos derrotado a ETA que la democracia ha triunfado en Euskadi frente al terror totalitario y que no se ha tratado solamente de detener a los terroristas sino de defender un ideal de convivencia diferente la democracia frente al totalitarismo la diversidad de identidades frente a la imposición de una sola forma de entender la pertenencia la libertad frente a la opresión y hemos ganado yo he visto llorar a personas largamente amenazadas al subir por primera vez a un autobús público sin escoltas yo he visto como el corazón daba un vuelco al entrar a pasear en zonas antes prohibidas para los amenazados estas cosas que son banales para muchos cosas cotidianas que nos habían sido secuestradas a muchos ciudadanos y ciudadanas vascas son el premio de la libertad recuperada y solo por ese triunfo de la democracia solo por ver como todos los ciudadanos y ciudadanas pueden caminar sin miedo por nuestras calles solo por eso ha merecido la pena estar en el gobierno vasco y además por cierto esta ha sido la mayor inversión de nuestra historia la mayor inversión económica y social a la que podíamos aspirar es conseguir el final de la violencia y lo hemos conseguido también era nuestro objetivo y hemos modificado de forma radical las prioridades políticas en Euskadi que en los últimos años hacían del debate público un lugar de radicalismo identitario que solo quedaba división y enfrentamiento permanentes y lo hemos dejado atrás para dedicarnos a dar respuesta a los problemas reales de la Euskadi real y lo primero como decía era apoyar el crecimiento económico colaborando con los agentes económicos y sociales para hacer frente a la crisis y tal y como decía al inicio de mi intervención hemos definido el crecimiento económico y la creación de empleo como objetivo social como objetivo compartido que requiere el esfuerzo colectivo de todos y hemos puesto en marcha un sistema de colaboraciones en todas direcciones para ayudar a la economía vasca buscando la suma de esfuerzos de las instituciones con las empresas con los agentes sociales y puedo decirles que no nos está yendo mal que Euskadi ha sabido unir los esfuerzos de todos para lograr objetivos colectivos les comentaré o les describiré brevemente algunos programas de este año 2012 por acuerdo de la mesa de diálogo social con empresarios con UGT y con comisiones abreras hemos destinado 320 millones de euros a un plan de lucha contra el paro especialmente dirigido al colectivo de los jóvenes a través de convenios con algunas instituciones financieras especialmente con Cuchaban hemos puesto en marcha planes para inyectar liquidez en nuestras empresas por ejemplo el programa extraordinario de apoyo financiero a la empresa vasca que son 2.180 millones de euros para dotarlas de fondo a estas empresas hace pocos días hemos suscrito con las sociedades de garantía recíproca el Cargui y Oñarri convenios que contemplan también una capacidad de reaval por parte del gobierno vasco de 550 millones de euros también para nuestras empresas lo que nos puede permitir un apalancamiento por encima de los mil millones hemos dado un impulso a la economía productiva un plan de 459 millones de euros de estímulo económico para el tejido productivo vasco especialmente dirigido a las pymes a los emprendedores y a los autónomos en mes pasado hemos presentado el plan de ciencia tecnología e innovación que busca aumentar los fondos destinados al I más D en los próximos años llegar al 3% del PIB en 2015 pero apelando al compromiso colectivo y por eso establecemos que para los próximos años el 62% de la inversión en I más D sea privada queremos conseguir que una de cada tres empresas de 10 o más empleados y 9 y que en tres años haya más de 2.500 empresas practicando I más D y puedo decirles que estas políticas de apoyo a la economía están dando dentro de la gravedad resultados positivos el año pasado batimos nuestro récord histórico de exportaciones con incrementos crecimientos de dos dígitos nuestra tasa de paro es la mitad que la española y similar a la media europea nuestra deuda es la segunda menor de España y una de las más bajas entre las regiones de Europa dedicamos ya más del 2% de nuestro PIB a I más D más I y como decía pretendemos llegar al 3% en 2015 y alguno pensará bueno claro en Euskadi es más fácil pues no no miren en las crisis anteriores Euskadi siempre ha tenido tasas de desempleo mayores que el resto de España esta es la primera vez en la historia que en medio de una crisis tenemos tasas de desempleo por debajo de la media del conjunto de España en las crisis anteriores nos ha costado mucho más salir que al resto y hemos tenido además enormes ayudas del conjunto de España por ejemplo la reconversión industrial supuso supuso una ayuda directa de más de 800 mil millones de las antiguas pesetas por parte del gobierno de España y también quiero recordarles que hemos soportado mayores cargas financieras que en la actualidad es decir creo que estamos demostrando que hay otra forma de hacer frente a la crisis el modelo Euskadi que estamos desarrollando lo demuestra porque además de ayudar a la economía nos está permitiendo defender los servicios públicos porque son la mayor garantía de igualdad de oportunidades especialmente en situación de crisis como la actual y hemos sido capaces no sólo de mantener sino de mejorar los servicios públicos en su integridad hemos logrado que la ciudadanía vasca tenga garantizados esos servicios e incluso como digo los hemos mejorado en la educación hemos modernizado el sistema implantando las nuevas tecnologías con el modelo Escola 2.0 hemos dado un gran impulso al inglés con el trilingüismo hemos aumentado el número de becas por ejemplo este año de recortes más del 12% en sanidad estamos poniendo en marcha una profunda reforma con la estrategia dirigida a los crónicos para hacer sostenible en el futuro el sistema de salud en las políticas y en las ayudas sociales estamos introduciendo un elemento fundamental que es la puerta de salida para procurar el acceso al mercado laboral de todos aquellos que reciben estas prestaciones y a la vez hemos hecho ahorro sí a la vez hemos impuesto políticas de austeridad eliminando todo gasto innecesario renegociando todos los contratos de los servicios y hemos pedido un esfuerzo añadido a los funcionarios pero sabiendo que el objetivo era mantener los servicios públicos y no vamos a aplicar recortes que signifiquen recortar derechos mermar la calidad de nuestros servicios o desmantelar nuestro estado del bienestar porque esto lejos de arreglar nada nos lastraría durante muchos años y aumentaría las desigualdades de la ciudadanía y termino hablando de autogobierno porque decía que también era uno de nuestros objetivos nosotros defendemos el autogobierno como ámbito de convivencia entre diferentes defendemos el autogobierno como sistema institucional para garantizar iguales derechos políticos civiles sociales a personas con diferentes formas de pertenencia defendemos una sociedad abierta plural tolerante frente a planteamientos soberanistas frente a los intentos de volver al pasado para plantear de nuevo con otras palabras el mismo plan soberanista del gobierno anterior que solo nos divide y nos enfrenta defendemos el autogobierno estatutario dentro de España y de Europa sin complejos y con convicción este es el modelo Euskadi que defiende mi gobierno en el País Vasco esta es la propuesta a la ciudadanía vasca a la española y a la europea de las que nos sentimos partícipes no vamos a renunciar a la defensa de los valores que defendemos y compartimos con muchos otros progresistas en Europa porque creemos y sabemos que hay otra forma de hacer frente a la crisis y sabemos que es posible unir esfuerzos colectivos en torno a objetivos de futuro y de progreso la experiencia de Euskadi el modelo Euskadi lo está demostrando muchas gracias muchas gracias la endacari pues si le parece comenzamos en el coloquio José Manuel González Huesa de Serimedia le pregunta ¿deberá el tribunal constitucional legalizar sortú? ¿sería un paso más para la normalización política en el País Vasco? Alicia San Cristóbal en este mismo tema dice ¿qué valoración hace sobre el hecho de que la ponencia sobre sortú en el TC proponga legalizar esta formación a Berchale? ¿cómo leerá el gobierno de Rajoy una eventual sentencia en esa línea y qué impacto cree que tendrá esta decisión del tribunal constitucional en la precampaña electoral en la campaña y en la estrategia de marcas de la izquierda a Berchale? Bueno yo creo que es conocida mi posición sobre este asunto desde luego yo no voy a decir al tribunal constitucional si deberá o no deberá legalizar o no esa marca del mundo de la antigua batasuna porque cuando uno cree en la independencia de los poderes de un país respeta esa independencia sin injerencias pero es verdad que yo lo que he dicho es que en Euskadi hay una mayoría que piensa que ya es momento de que sea legal lo que es real si es que la antigua batasuna está gobernando Guipuzco en estos momentos y está gobernando el ayuntamiento de San Sebastián y montones de ayuntamientos no le vemos mucho sentido a que ahora desandemos un camino que ya hemos andado y además la influencia electoral ninguna es que se han presentado electoralmente digo el que tengan o no se han presentado electoralmente y yo creo que nadie en Euskadi está pensando en que no se van a poder presentar en estas elecciones por lo tanto la misma que ahora y que pensará el gobierno de Rajoy pues habrá que preguntárselo al gobierno de Rajoy se lo preguntaremos tan pronto tengamos ocasión no se preocupe Sara Olivo de Hispanidad le pregunta por su presencia ayer en el homenaje a las víctimas de Hipercor en el 25 aniversario de este salvaje atentado y hay otras preguntas que quiere saber ¿por qué cree usted que ayer no estuvo en ese acto el de Endacari perdón el presidente presidente de la Generalitat de Cataluña? Porque no estaba quiero decir que estaba de viaje creo no sé si a Estados Unidos me parece no le busquemos tres pies al gato estaba la vicepresidenta de la Generalitat o sea que había representación institucional yo fui porque era una fecha muy señalada 25 años del la mayor barbaridad cometida por por la banda terrorista ETA 21 personas asesinadas dos niños muchos heridos y creo que la memoria el recordar estas cosas forma parte del camino que tenemos que recorrer en este momento en Euskadi hay gente que quiere que pasemos página rápidamente pero para pasar página primero hay que leerlas todas y la memoria debe de formar parte la memoria no puede ser neutra uno no puede describir un asesinato sin 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 valorar moralmente lo que significó sin valorar moralmente al asesino sin rechazar y condenar esos asesinatos y ese relato con valores morales nos tiene que servir para poner las bases sobre las que sustentar y construir una sociedad que tiene que ser decente y no amoral sin valores y por eso la memoria no es un ejercicio nostálgico es un imperativo en estos momentos moral para construir la convivencia en Euskadi y creo que recordar y estar presente en este tipo de actos significa ayudar también a construir la convivencia yo lo decía ayer si olvidamos si nadie recuerda el atentado de Hipercor pues no habrá sucedido y el asesino dejará de serlo y eso no se puede permitir si queremos construir como decía una sociedad digna y decente José Julio Robles dice de su intervención cabe entender que usted defiende que el Banco Central Europeo eso sí controladamente pero sin complejos excesivos debería darle a la manivela de la máquina de hacer dinero y asumir un cierto nivel de inflación para favorecer el crecimiento del empleo el mantenimiento del bienestar ¿no cree que eso también sería castigado por los mercados? Ya pero Estados Unidos ha dado a la manivela más que nadie más que nadie inyectando millones y millones y millones de dólares para que crezca la economía en Estados Unidos para invertir en prácticamente todos los sectores de la economía americana y no está siendo castigada está creciendo esta obsesión por el control de la inflación que lo tenemos de negativo recuerdo o sea una inflación que sea efectivamente controlada no sé por qué tendría que perjudicarnos y eso lo que nos procura son recursos para de verdad invertir en lo que significa el crecimiento económico yo yo no quiero ejercer de oposición al gobierno de España ni mucho menos acabo de hablar que tenemos que llegar a acuerdos pero le he oído en la cumbre del G20 a Rajoy decir que hay dos objetivos que tiene dos objetivos el control del déficit y las reformas es que como no sumamos sumemos el objetivo de crecer no vamos a arreglar absolutamente nada vamos España necesita como el comer entre otras cosas no solo que hacer cambiar el modelo productivo tenemos que sustituir lo que fue eso que todo el mundo llamó el boom inmobiliario la burbuja del ladrillo por un modelo productivo diferente bueno pues si no invertimos para hacerlo si no invertimos en innovación en desarrollo como salimos de esta y si los poderes públicos no tenemos recursos porque nos dedicamos exclusivamente al recorte sobre el recorte como lo hacemos es que se debiera de ser el primer objetivo de país y no lo estamos cumpliendo no lo estamos haciendo nos estamos equivocando las recetas para la enfermedad y así nos va hay que dar un cambio radical a las políticas en este país lo decía antes hay que controlar el déficit por supuesto uno no puede estar gastando permanentemente más de lo que ingresa pero necesitamos recursos para invertir en el crecimiento del país ustedes Lendakari han dicho que si se ven obligados a aplicar el copago sanitario harán todo lo posible para compensar a los ciudadanos devolviéndoles ese dinero por otra parte le preguntan en qué fórmula están pensando ustedes bueno primero he dicho que no vamos a aplicar estos recortes del gobierno de Mariano Rajoy porque lejos de arreglar nada perjudican la salida de la crisis me parecen además injustos expulsar por ejemplo de la sanidad a colectivos a los más necesitados de lo que es la ayuda pública encarecer el tratamiento de las medicinas para quienes más los necesitan los enfermos el otro día oí una noticia terrible lo pongo como ejemplo en una radio mientras iba hacia el parlamento decía que había habido padres que habían ido a su médico a ver si le podían rebajar las medicinas de sus hijos porque no las podían pagar bueno esto no puede ser de ninguna de las maneras esto es lo que perseguimos es que no estamos cambiando el modelo productivo estamos cambiando el modelo social y me opongo radicalmente a todo esto expulsar por ejemplo a los inmigrantes de la sanidad aparte de intentar como siempre señalar con el dedo al colectivo que nos está causando todos los males cuando no es cierto al final agravará la situación porque cuando estas personas que no puedan ir a su médico vayan a urgencias les vamos a dejar morir o los vamos a atender les vamos a atender ¿verdad? bueno pues mucho más costoso segundo creemos que que ahorramos mucho con el copago nosotros en Euskadi hemos calculado que unos 33 millones bueno este año vamos a ahorrar 46 sin copago con otras políticas centralizando compras con genéricos revisando expedientes médicos farmacológicos con la estrategia de crónicos pensamos ahorrar cuando ya esté en funcionamiento al completo 360 millones de euros lo del copago es una injusticia el mejor copago de la sanidad de la educación de lo que se quiera está en los impuestos eso es lo que hay que revisar en este país las políticas fiscales los impuestos que pague más el que más tiene y que paguen todos ese es el mejor copago para la sanidad lo demás no arregla nada y perjudica absolutamente todo por lo tanto no lo vamos a aplicar hemos puesto ya dos recursos de inconstitucional de inconstitucionalidad ante los recortes en educación y en sanidad si el gobierno de España hace un decreto expulsando a los inmigrantes de la sanidad nosotros haremos uno reafirmándonos en la universalidad de la sanidad esa es la posición que vamos a mantener desde luego mientras en Euskadi hay un lenda cari socialista Carlos Contreras dice es cierto que la cucha guipuzcoana estaba en una situación difícil y que la ha salvado la fusión fría con la BBK y caja vital no cree que ha llegado el momento de una auténtica fusión y que es demasiado artificial y caro la creación del banco manteniendo el entramado actual de las tres cajas más preguntas más preguntas sobre este mismo tema cree usted que este paso hacia una mayor integración no se hará hasta bien pasadas las elecciones vascas cuya fecha depende de usted entre tanto apoyará usted que Cuchabán se quede con activos de otras entidades españolas en apuros y Sara Olivo dice Cuchabán debe funcionar como caja o como banco primero quiero reconocer o decir que Cuchabán es una de las cajas más solventes del conjunto de España y cuando estamos hablando de las de las ayudas para las entidades financieras en dificultades Cuchabán no necesitará de estas ayudas porque como digo es solvente que la de Ipuzcoa pudiera tener más problemas que las otras dos cajas antes de la de esta fusión puede ser pero no estaba en riesgo de nada y ahora lo que tenemos es una como digo una entidad solvente que es verdad que puede tener a medio plazo un problema de tamaño tamaño en este mundo financiero importa y posiblemente pues deberán de buscar en ese medio plazo otro tipo de alianzas de fusiones que desde luego el gobierno apoyará para crecer y para seguir manteniendo esa solvencia de las de las cajas y a mí me gusta que sean que tengan sean banco pero que a la vez sean cajas me gusta porque eso hace que tengan una obra social que tengan un comportamiento muy pegado al terreno por poner el último ejemplo acabamos de poner en marcha un sistema de intermediación ante los desahucios del gobierno vasco y las propias cajas por las que a través o al propio Cuchabán a través de su obra social aquellos que a los que no puedan hacer frente al préstamo y acabarán desahuciados pues se les posibilita dentro de su propio parque de viviendas una vivienda con un alquiler más que social un alquiler que podríamos estar hablando de 15 euros al mes para que no pierdan esa posibilidad de vivir dignamente y además entrarían dentro de los planes formativos que tienen la propia obra social de las cajas para mejorar su su salida al mercado laboral esto lo hace una caja con la obra social esto no lo hace un banco por eso me gusta que mantengan ese espíritu de las cajas y apoyar en que así sea Corina Rojo dice ¿con qué apoyos cree contar usted para sacar adelante la ley de la vivienda y la ley municipal? ¿cree que las apoyarán el PNV y el PP que ya les castigó oponiéndose a la ley de la juventud? También le preguntan ¿preparan ustedes y presentarán el proyecto de presupuestos para el próximo año o recurrirán a la prórroga de los actuales ante la evidencia de que no cuentan con apoyos parlamentarios suficientes? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro más o menos quiero decir porque a veces siempre hay algún retraso pero estamos cumpliendo con el calendario legislativo y estamos enviando al Parlamento las leyes a las que nos comprometimos y es verdad que algunas de las últimas la ley de vivienda la ley municipal lleva más tiempo en el Parlamento ahora lo que es muy curioso es ver en estos momentos es como el PNV y el Partido Popular se ponen de acuerdo siempre que está en cuestión algún asunto económico o socioeconómico la derecha vasca y la derecha española se ponen de acuerdo para tumbar habitualmente planteamientos que hacemos con carácter más progresista eso lo vimos lo hemos visto en algunos debates parlamentarios bien cercanos hemos tenido hace bien poco un monográfico sobre fiscalidad y se han puesto absolutamente de acuerdo el PP y el PNV para tumbar las propuestas de mejorar y de reformar la fiscalidad en Euskadi para hacerla mucho más justa mucho más equitativa mucho más progresiva y para que combatiéramos mejor el fraude lo hemos visto después en la ley de juventud posiblemente lo veremos en algunas cuestiones de la ley de vivienda porque lo que hacemos es garantizar efectivamente el derecho subjetivo a la vivienda y lo veremos en la ley municipal pero no porque se haya roto el acuerdo de gobierno sino porque cuando uno entra en la arquitectura institucional que existe en el País Vasco y quiere reformarla para adaptarla a las realidades del siglo XXI tanto el PNV como el Partido Popular se aferran a la foralidad es decir en Euskadi se puede cambiar todo se puede cambiar la constitución y hay que cambiarla dicen se puede cambiar el estatuto y hay que cambiarlo está superado dicen pero no podemos tocar los derechos históricos porque eso es inmutable e intocable pues mire no en el siglo XXI tenemos que revisar la arquitectura institucional en Euskadi para dar las mejores respuestas a los problemas que tenemos y hay duplicidades y hay solapamientos y hay derroches y hacemos tres administraciones la misma cosa en un mismo sitio y eso no multiplica por tres la eficiencia de lo que hacemos sino que multiplica por tres a veces el gasto y cuando queremos revisar esto lo digo porque la ley municipal revisa esto de alguna manera se oponen a cualquier revisión bueno pues seguiremos defendiendo que esto hay que hacerlo más allá de lo que diga el PNV y el PP sobre la ley municipal y por supuesto que estamos haciendo los presupuestos yo creo que este el consejero de economía al que veo aquí ya ha dado la orden y la instrucción a cada uno de los departamentos para que vayan cerrando el primer pre proyecto de presupuestos porque es nuestra obligación porque además creo que la responsabilidad de cada uno en Euskadi está asumir la cuota de responsabilidad que precisamente le corresponde con el país y los presupuestos son una pieza básica para poder enfrentarse a la crisis nosotros aprobamos siete presupuestos del gobierno Ibarreche a pesar de que teníamos una enorme confrontación política yo espero de la responsabilidad de los partidos políticos en Euskadi que sean capaces de entender que los presupuestos son necesarios para hacer frente a la crisis y que consigamos aprobarlos Carolina Cobero le pregunta en qué cree que acabarán las negociaciones entre Urcullu y Rajoy conversaciones a las que usted se refería antes le ha sorprendido que Urcullu sea el candidato del PNV al Endacari parece que los estatutos de la formación de sale no eran un obstáculo tan grande como se venía diciendo bueno lo que espero de la reunión entre Urcullu y Rajoy es que el PNV vaya con una actitud más positiva de la que mantiene en el País Vasco porque en el País Vasco durante estos tres años de legislatura se han dedicado a ser un poco los pregoneros del desastre y de la catástrofe llevan diciéndonos desde el primer día que llegamos al gobierno primero decía que no teníamos ninguna legitimidad para estar en el gobierno pero luego que han llegado a decir incluso que el gobierno estaba en bancarrota que no íbamos a ser capaces de afrontar los pagos que en marzo de este año íbamos a hacer crack estamos en junio somos la única comunidad autónoma de toda España con Superávit he presentado aquí los planes que hemos sido capaces de poner en marcha los datos que está arrojando nuestra economía y nuestro tejido empresarial han sido un poco como han pretendido desde el primer momento oponerse absolutamente a todo negando el pan y la sal a este gobierno incluso cuando hablaba antes de la política fiscal es que en Euskadi no esto no es ninguna cuestión accesoria el gobierno vasco es el único gobierno de Europa el único que no tiene ninguna capacidad de influir en sus ingresos esto lo deciden las diputaciones forales y cuando nosotros hemos hablado de la necesidad de hacer una reforma fiscal para tener más ingresos con los que hacer frente a nuestros problemas tanto el PNV como el Partido Popular se han negado radicalmente han pretendido que gobernáramos con una mano atada a la espalda que es la de los ingresos bueno pues aún así estamos consiguiendo este éxito del modelo bueno éxito está desarrollar este modelo Euskadi digo éxito frente a lo que tenemos alrededor porque problemas tenemos como como todos y como decía espero que Urcullu venga aquí con una actitud más positiva que la que está manteniendo en el País Vasco que es la política del no permanente y la política de segar la hierba bajo los pies del gobierno no me ha sorprendido que sea el candidato del PNV lo predije yo dije hace tiempo que no solo iba a ser sino que me gustaría que fuera para ver si puedo debatir con él alguna vez porque de momento hemos hecho la política incluso el debate político a través de los blogs porque el que no esté en el Parlamento es lo que ha impedido su presencia pública para contrastar posiciones y opiniones y estoy encantado de que sea candidato ahora lo que estoy esperando es que ponga algo encima en la mesa alguna propuesta en positivo porque es verdad que viene mucho aquí a Madrid a decir a hablar de la necesidad de un pacto pero allí no quiere ninguno Juan Baño de la COPE le pregunta cómo valora la gestión que viene haciendo el gobierno de Rajoy en el proceso abierto en el País Vasco y qué ha supuesto la ruptura por ustedes o para ustedes la ruptura con el PP Vasco bueno en cuanto al asunto del final de la violencia y la gestión del gobierno de España yo este es un asunto con el que nunca voy a confrontar con nadie este es el asunto del consenso este es el asunto de trabajar conjuntamente porque este es un asunto de país en el que todos debemos de sumar para hacer irreversible el final de la violencia y consolidar la convivencia todos conocen mis posiciones las posiciones del gobierno vasco y yo creo que el gobierno de España va a trabajar también para hacer de este asunto de Estado algo que avance para consolidar definitivamente como digo la convivencia que es el gran objetivo en estos momentos creo que entiende el gobierno de España que hace falta una política penitenciaria diferente que nos ayude a avanzar tendrá sus ritmos tendrá sus condiciones pero estoy convencido de que se moverá en esa dirección porque es la política que marca la propia constitución la que busca la reinserción de los penados no la que busca la venganza o las revanchas o los odios y ese camino se andará y además tengo que decir que las relaciones por ejemplo entre el consejero de interior y el ministerio de interior son fluidas son habituales y buscamos siempre en eso la colaboración y nunca la confrontación y estoy convencido que en ese sentido avanzaremos la ruptura del acuerdo por parte del partido popular en el país vasco que no tiene nada que ver con esto bueno el partido popular en el país vasco ha preferido defender las medidas y los recortes del gobierno de Rajoy y no defender el acuerdo que suscribimos en el país vasco que era defender los intereses de la ciudadanía vasca porque en ese acuerdo en absoluto hablaba de aplicar políticas de recorte sobre los servicios públicos al revés hablaba de consolidar y de mejorar los servicios públicos en Euskadi en ese acuerdo no se hablaba de desmantelar y de privatizar servicios públicos básicos al revés se hablaba de consolidarlos es decir nosotros hemos sido coherentes yo he defendido mis compromisos con la ciudadanía vasca pero también los suscritos en ese acuerdo y otros han preferido hacer otras cosas el lunes en este mismo foro en Bilbao el presidente de COFEVAX señor Lujua dijo que la patronal vasca no había pedido el adelanto de las elecciones en Euskadi María Ángeles Cobos le pregunta ¿por qué le ha parecido tan mal que el presidente de COFEVAX haya defendido la necesidad de un gobierno fuerte para Euskadi? también le pregunta si reconsiderarán usted y su gobierno las ayudas económicas de varios millones de euros que recibe la patronal vasca el que no ha dicho nunca o no ha criticado nunca a CONFEVAX por hablar de adelanto electoral que efectivamente hablaron de gobierno fuerte y esto he sido yo yo repase mis intervenciones nunca he criticado a nadie por hablar bueno si algunos sí digo que algunos están más pendientes del adelanto electoral que de proponer soluciones pero no lo que dije de CONFEVAX era primero certifique y certifico y otra vez se hace falta una cosa que es la fundamental es que nosotros vamos a seguir haciendo política vamos a seguir buscando acuerdos vamos a seguir poniendo en marcha planes para el crecimiento económico con los empresarios vascos son imprescindibles para esto y por lo tanto sigo manifestando mi voluntad de hacerlo a partir de ahí lo que dije es lo vamos a hacer con ellos pero no como quieren ellos porque estoy en desacuerdo con algunas de sus propuestas y las explico para que no haya ninguna mala interpretación como hice en su día valorando la propuesta de CONFEVAX ellos hablan de que hace falta más inversión más apuesta por el I más de más I más apuesta por la internacionalización más apuesta por la competitividad mayor financiación para las empresas si es que estamos de acuerdo si es lo que estamos haciendo pero cuando uno dice más 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 hay que preguntar de dónde sacamos los recursos y ahí es donde viene la pega ahí es donde viene nuestra radical diferencia porque ellos apuntan fundamentalmente cuatro cosas una dicen de vender patrimonio público dos dicen vender empresas públicas tres privatizar servicios públicos y cuatro aplicar una fiscalidad por la que se reduzcan hasta se reduzca el impuesto de sociedades y se aumente otro tipo de impuestos ya dije que estábamos radicalmente en desacuerdo la solución para nosotros y no lo vamos a hacer no es privatizar servicios públicos para que algunos pocos hagan negocio con las necesidades de todos nuestra posición no es vender patrimonio público en el peor momento para la venta de nada ni es deshacernos de empresas públicas cuando estamos en un mercado en el que esto es complicado y mucho menos es volver a cargar los esfuerzos de la crisis sobre las espaldas de los de siempre y por lo tanto buscaremos recursos proponiendo una fiscalidad muy diferente a la que ellos plantean porque a veces nos pasamos el día queriendo tener políticas recursos servicios como los países del norte de Europa pero sin embargo mantenemos una presión fiscal como una vez dije como África y me criticaron mucho como los países del sur de Europa y esto no puede ser no puede ser y tenemos que acomodar nuestra fiscalidad a lo que queremos y este debate yo lo digo mucho en Euskadi este no es un debate sobre subir o bajar impuestos este es un debate sobre qué país queremos con qué nivel y con qué calidad de servicios con qué educación con qué sanidad con qué prestaciones sociales y a partir de ahí cómo lo pagamos cómo lo sostenemos y yo digo para esto necesitamos una fiscalidad suficiente hay que crecer económicamente sí pero también hay que acercarnos en fiscalidad a los países europeos a los que nos queremos parecer yo he propuesto bajar el impuesto de sociedades a las pymes al 18% por cierto con Febas decía al 20 yo al 18 pero lo que propongo es atacar más el fraude fiscal y no hacer amnistías fiscales lo que propongo es que revisemos todo eso que se llama ilusión fiscal y que no son más que laberintos por los que por los que algunos pasan de ser personas físicas a personas jurídicas y acaban pagando menos de lo que les corresponde para que se haga una idea en Euskadi la media por la que tributan los profesionales es del 60% menos que los asalariados esto no se lo cree nadie que la realidad sea esta por lo tanto podemos revisar todas estas exenciones rebajas que tenemos puestas para ver si cumplen los objetivos claro el nominal del impuesto de sociedades sí que está en el 28% ya la media es que no se paga más del 13% podemos revisar si todas esas exenciones y rebajas están cumpliendo los objetivos si todas las rebajas que se ponen al impuesto de sociedades es porque verdaderamente se están reinvirtiendo los beneficios en la empresa se están invirtiendo ni más de más y se está creando empleo porque si es porque sí yo no estoy dispuesto a esa rebaja y a esas exenciones podemos revisar los tramos del IRPF para que pague más quien más tiene y por lo tanto tener una fiscalidad que nos permita tener ese país que queremos eso es lo que propongo yo y eso es lo que estoy en desacuerdo con los con los empresarios o con FEBAS en el en el país vasco el resto el hacer las cosas conjuntas desde luego Carlos Goybachea dice ¿cree que finalmente prosperará la iniciativa del Partido Popular para que las próximas elecciones vascas puedan votar los ciudadanos exiliados que tuvieron que abandonar Euskadi por la presión terrorista de ETA también le preguntan censo de exiliados o censo nuevo de votantes que impulsa el Ministerio del Interior con expertos para las comunidades autónomas vasca y navarra ¿cuál es su posición? ¿qué hará el PSOE si se necesita mayoría de los tres quintos? Bueno es que yo no creo que esto sea posible no entiendo como un ciudadano puede votar puede tener un doble voto no lo entiendo bien como puede votar en Madrid puede votar en Bilbao nosotros lo que estamos haciendo es efectivamente ver todas aquellas personas que se tuvieron que ir a Euskadi por la presión del terrorismo ver quien libremente quiere volver a Euskadi ahora que vivimos este nuevo tiempo de libertad y quien queriendo volver no tiene posibilidades de hacerlo porque están viviendo situaciones de dificultad de necesidades y por lo tanto permitirles que accedan a todas las políticas que el gobierno vasco tiene para ayudar a las personas en dificultades para que vuelvan a Euskadi creo que esto es lo lógico lo demás es esta especie de censos es que se habla claro de 300.000 personas que se han podido que mucha gente se han ido por otras cosas del país vasco como se van de otras comunidades lo primero es determinar quien se fue realmente por problemas de terrorismo que problemas tienen quien quiere volver y como les ayudamos a volver el resto me parece muy muy difícil que se puede hacer en un país democrático y a veces este argumento una vez en el parlamento vasco me dijo Antonio Basagüetti que bueno que esto claro es que pueden votar los vascos que viven en Argentina y no pueden votar los vascos que viven en Madrid este argumento es muy peligroso porque es el que utiliza Batasuna los nacionalistas los independentistas que estar en Madrid es estar en el extranjero cuidado con los argumentos que utilizamos y cuidado con hacer desiguales a los ciudadanos de este país bueno yo creo que las preguntas que le voy a hacer ahora las esperaba usted yo se las voy a hacer y espero que pueda responderlas de una manera interesante para quienes lo se lo cuestionan Inigo Aduriz de público.es dice podría aclararnos si se convocará usted las elecciones para el próximo otoño si cree que su gobierno podría mantenerse tal y como está hasta 2013 José Manuel González Huesa le pregunta cuando se celebrarán las elecciones autonómicas y hay otra pregunta se atrevería usted a decir esta mañana aquí que no habrá elecciones en Euskadi antes de finales de este año es evidente que me las esperaba esta del alento electoral pero mire un gobernante lo que tiene que hacer es preguntarse que es lo mejor para el país que gobierna y en este caso es convocar elecciones y parar todos estos planes de los que acabo de hablar porque están definidos están ahí pero hay que aplicarlos hay que llevarlos a la práctica o hacer que efectivamente todo esto se lleve a la práctica para resolver los problemas que de verdad tiene la ciudadanía vasca yo no me he encontrado en la calle y me remuno todas las semanas con colectivos con mucha gente que me diga que tengo que adelantar las elecciones lo que me piden es que resuelva los problemas y hemos definido un montón de propuestas de planes para resolver los problemas los paramos para dedicarnos a una pre campaña electoral y a una campaña electoral o los llevamos a la práctica yo creo que hay que llevarlos a la práctica y que no se puede parar el país porque algunos tengan mucha prisa por intentar llegar al poder yo tengo mucha prisa por resolver los problemas de la ciudadanía y a eso me voy a dedicar también he dicho no me voy a no voy a arrastrar el gobierno no voy a agonizar el gobierno es decir mientras podamos sostener estas políticas las elecciones serán cuando tocan en ningún caso antes de finales de este año cuando tocan cuando tocan cuando toquen bueno vamos a finalizar ya con dos preguntas de contenido distinto Sara Olivo de Hispanidad hay rumores de que el BBVA podría terminar trasladando su sede social a Madrid que opina y Cristina Altuna le pregunta que le parece que Bildu vaya a destinar en el ayuntamiento de San Sebastián 9.000 euros a un vídeo de presos mientras recorta en ayudas sociales bueno la rumorología la esta sobre el BBV y sobre otras empresas vascas radicadas en el país vasco la hemos mantenido la hemos tenido siempre pero yo lo que espero es que sigan estando radicadas en el país vasco y que sigan siendo buques insignia y expresas tractoras muchas de ellas del conjunto de la economía de Euskadi no entraré en rumorologías y Bildu lo que tiene que hacer es gobernar en todo caso porque Bildu es el ejemplo de la no gestión en Euskadi es el ejemplo de cómo se paraliza un territorio es el ejemplo además de los cambios radicales de planteamientos de cuando uno gobierna de cuando uno también está en la en la posición porque claro lo último que dicen ahora el otro día hablaban de que ellos que eran que se oponían a los peajes por ejemplo como un ejemplo se oponían a los peajes había que quitar los peajes de las autopistas tal no sé qué ahora quieren poner peajes en todas las carreteras de Guipucoa para cobrar dinero pero claro hacen eso paralizan todas las inversiones están en contra de todas las inversiones y de todas las infraestructuras que de verdad procuran el desarrollo de Guipucoa y de Euskadi y da igual que sea el tren de alta velocidad el puerto de pasajes el metro de Donostialdea todo lo paralizan y se dedican exclusivamente al asunto de las basuras y de la recogida puerta a puerta que tiene levantada a media de Guipucoa casi en armas en contra de esta política es decir es la no gestión es la paralización del país y por lo tanto al principio la primera pregunta era casi sobre cómo veía que Bildu ese mundo tuviera una marca da igual yo creo que la gente empieza a ver antes lo creía menos antes creía que todavía no le iban a valorar la gestión a ese mundo yo creo que la gente empieza a ver que ese mundo no sirve para gestionar las responsabilidades de un país no sirve para impulsar las necesidades de un país no sirve para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía del país vasco muchas gracias Lenda Cari en nombre de BT Asisa y Reza Eléctrica don Carlos Collantes director de esta última despide el acto yo quiero agradecer en nombre de los patrocinadores Asisa, British Telecom y Reza Eléctrica España a Nueva Economía Forum la organización de este acto en el que hemos contado con la presencia y Reza Eléctrica España y Reza Eléctrica España y Reza Eléctrica España